Yo no voy a sentir tanto... Nuestra plática es de que cuando estás enfermo tienes gripa, en este caso que yo que ando saliendo de una gripa o entrando, no sé en qué estado del punto esté mi gripa. Sé que estoy comiendo tacos ahorita. Están diciendo aquí las mujeres... Alivia. Que tener relaciones sexuales... Eh... Que pendeja... No es bueno. Tener relaciones... No es bueno. Y les digo yo, entonces porque el hombre se excita, si está malo, debería de no excitarse, ¿no? Cuando hay un temperamento por ahí, pues que mira uno mal parquea a la mujer y uno está malo, pues se pone el circo ahí hasta ahí de para arriba, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan? Dejen su comentario aquí si es cierto o es solamente un mito de que tener relaciones con gripa o con algo... O sea, estamos hablando de que no va a estar en la cama. Hay veces que estar en la cama y no te pueden ir parando. Ahí no se... No, que la infección al final está de ahí. Que tienen que estar de ahí. La doctora... La doctora Lili. No. La doctora Genia. ¿Tú qué opinas, gorda? Yo pienso que es un mito. ¿Y tú? Que es verdad. Es verdad, ya lo comprobé. Ay, pues su chica, vale, vale.